Y saber morir En el anal bleaching, ¿sufriste o te dio Un cara de orgasmo? ¡Céntamelo, céntamelo! La verdad Es que Cuando me hice el anal bleaching No pensaba que Me iba a doler tanto Así que al principio Hice un poco de drama En lo que este me dolía a rabiar No me pude Sentar en cuatro días Te sigo desde chiquitín Me encanta tu música ¿En serio? Sí, sí, me encanta Blue Velvet Es mi favorita de todas Bueno, ahora te quería preguntar Sobre la copla Porque estás sufriendo Pues una crisis en el mundo de la música Para ti, ¿qué es la copla? Cuéntanos, Lolana Creo que la copla está sobrevalorada El mejor momento fue en los sesentas Los cuarentas Estrellita Castro lo dominaba mucho La verdad que ahora Es bazocia Aunque Diva Cartagenera Ahora lo está partiendo Aunque si te soy sincera El rebote le sale muy feo Bueno, ¿qué opinas De la caída de Falete en Splash? Pues me parece que La caída de Falete en Splash Fue lo más Tiene arte hasta para superar La barrera del sonido Es una cosa Como de otro mundo Ole por él Con que Es el mejor ¿Es verdad que te drogas? Sí Utilizo mi Olastan 24-7 La verdad es que me gusta Sobre todo en la barra de labios Tomarlo en pastillas Es muy mainstream Entre tú y yo ¿Es verdad que te gustan Los tipotes gigantes? La verdad es que Me gustan Así de grandes Que me rellene bien Bueno, Lana Ahora queremos poner un vídeo De cuando empezaste En el mundo de la voz Diga Compañeros, metérmelo El vídeo Cántame Medita Cántame Cántame Por el camino Y a la sombra De los pinos Ahora voy a contar un chiste Van dos Y se cae la del medio Lana hermosa mía El chiste ha sido una p*** Mierda Bueno La verdad es que El chiste no era muy bueno Pero Si la lana te vacila Tú te callas Y lo asimila Cántame Chao Es Dpell Son O Gracias.